Lo derrotaron, lo derrotaron, era mi muñeco más rápido y fuerte, la culpa es de Rui, como me amenazó, me puse nervioso y, arriba, respiración de agua, primera postura, me cortará, me cortará la cabeza, piensa, piensa, aunque, si muero, seré libre, podré descansar. ¡Quinta postura! Lluvia tras la sequía. Esto es, es como si me mojara una lluvia gentil, no duele nada, no sufro, es traída. No esperaba tener una muerte tan pacífica, por fin, seré libre. Esos ojos son gentiles. Cuando era humana, creo que alguien me miraba con ojos gentiles. ¿Quién era? Hay una de las dos y lunas demoniacas. ¿Qué? ¡Espera! Ten cuidado. Hay una de las doce lunas demoniacas. Una de las auténticas en esta montaña. ... ... Gracias.